hola chicos como siempre me presento soy Jairo Zamora ahora estamos en mi casa como hice los vídeos de los speeders que está aquí y en otra parte hice los vídeos del yokai watch como pueden ver y aquí vamos a ver ahora vamos a ver unas pistolas super buenas y super potente una que tengo ahora vamos allá antes de empezar dame un like suscríbete y síganme aquí esta es la primera más potente que hay se llama mega que pueden ver ahí el nombre súper potente y súper fuerte cuidado que pueda romper hasta un vidrio entonces súper cuidado con tu amigo o con tu hermano aquí pueden ver que se pueden poner modificaciones y ahí ahí dice algo se llama super potente por eso es el euro yo ahí que pueden ver ahí ya ahora vamos a dejar a un lado aquí hay otra es súper pequeña pero súper buena igual aquí aquí puedes ver a dónde disparan y ahí disparamos no hace tanto ruido cuando dispara si quiere disparar en la noche no hace tanto ruido como esta que es una fuerza cuando dispara vuelta entonces esta esta es la chica que se puede encontrar en el líder y si se puede encontrar en el líder en el líder o en y un lugar que ustedes conozcan ahí la pueden ver y aquí le pueden comprar en el líder y esta también pero muy cara entonces cuenten para comprarse si quieren, ahora vamos a ver esta una super super grande y super pesada mas fuerte que esta es la mega strike entonces super potente super importancia que lo vea un adulto que esta arma es super potente el que le sepa usar el que le sepa usar no necesitan su presión de un adulto entonces entonces super cuidado con estas dos que son muy potentes entonces entonces ya les dije como antes, aquí se le pueden ver aquí se le pueden poner modificaciones pueden ver ahí, como mira y eso y aquí tengo la modificación pues en este caso si se le caen las balas y aquí pueden usar otra muchos pueden poner pueden poner 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 12 hay entonces esta va aquí ya, ahora vamos a poner aquí pueden ver que es super grande la pistola cuando le ponen esto y un consejo compren pilas de tamaño grande de control gordo o flaco pero esta pistola usa pilas gordas no tan gordas entonces para que no le para que la quieran usar más cómodo dispara por así si no saben cómo sacarla hagan esto y ahí la pueden sacar y se puede disparar tranquilamente cuida de tus amigos que compren la pistola y juegan a los nerds mucho cuidado también muy bien hasta aquí llega el video espero que les haya gustado comenten suscribanse y dan un like muy bien chacho